¡Gelada! ¡Ay mamá! ¡Ay papá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dolores con puntaditos! ¡Qué loco más puto! ¡Ja, ja! ¡Dale, dale! ¡Estoy lleno! ¡Vamos, mamá! ¡Ay, que presionaba hierna! ¡Pero cuando está acá arriba el pesquillo de boca abajo! ¡Ahí está! ¡Dolores las piernas! ¡Dale! ¡La punta para arriba o de un costado? ¡Para arriba! ¡Para, para que está flojo este! ¡Para arriba! ¡La punta para arriba así! ¡A recorrido de cero! ¡Dale! ¡Después lo recortamos! ¡Dale! ¡Ja, ja! ¡Dale, dale! ¡La punta para dónde? ¡Para arriba esa! ¡Dale! ¡Dale, doblá! ¡Ahí está! ¡Mirá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡No, no, no! ¡No! ¡Mirá! ¡Dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ahírid! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ah! ¡Para, para! ¡Tres! ¡Voy! ¡Dale! ¡Dale! ¡Viejo Lobo! ¡Viejo Lobo! ¡Esta roca viene! ¡Ay se sabe! ¡Tres, dos, uno, claro! ¿Qué pasa? Se enganchó Se enganchó, mirá Se enganchó el mameluco Se enganchó la pata Se enganchó la pata Se enganchó el mameluco Mirá, hay un cordón Mirá, mirá, mirá Va enganchado, ¿no? Uno de los cordones A ver, mirá Casi nos mató Se le escapó ¿No viste que así nos mató? Mirá, partió Partió el palo No, nos mató de asco No, nos lo partió, ¿no? Lo partió, sí Sí, le escapó de la mano No, nos mató